Hola chicos y muy buenas Quería hacer un video muy corto Simplemente para deciros que Varias personas ya me han dicho Que seria buena idea crear un grupo En Flickr para Subir fotos de foto escalera Yo como no uso Demasiado pues Flickr Y no lo conozco muy bien pues hasta ahora No lo había creado Pero anoche se me ha ocurrido crearlo Entonces pues ya existe el grupo De foto escalera en Flickr La dirección es flickr.com Barra groups Barra foto escalera Y ya tenemos 51 miembros Lo que mola mucho Y lo que mas me mola es El mapa Porque ya varias personas Han puesto Donde han hecho sus fotos Entonces Os queria invitar En primer lugar a participar En este grupo Y en segundo lugar Que pongais la localizacion De cada fotografia Porque dentro de poco seria muy chulo Ver desde donde Hay gente Y tener una gran coleccion de fotos Hechas En todas las partes del mundo De toda la gente Que sigue los videos Creo que seria Algo Muy bueno E interesante Entonces Para participar en el grupo Simplemente tenes que ir a Flickr.com Barra groups Barra foto escalera Y participar Nada mas Es un grupo abierto Puede participar cualquiera No hace falta Que le de permiso Que le de permiso Si yo Cualquiera puede entrar Y participar De esta forma Pues aparte de Participar Simplemente Y compartir fotos Pues podemos encontrar fotos De otras personas Que tal vez Hemos visto En comentarios De los videos De youtube O cualquier cosa Pues podemos ver Sus trabajos Podemos ver De donde son Y creo que es Muy interesante Entonces Eso es lo que Os queria mencionar En este video Tan 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 corto Y nos vemos En el siguiente video Chicos Hasta la próxima Y bienvenidos al grupo Chao